Entonces esto da cierto nivel de sensibilidad a poder ser poseídos por espíritus de bajo astral o por malas vibras, digámoslo así, si lo podemos detener de alguna manera Entonces, por eso le digo, es importante Hola, buenas noches, ya tratando la manera de empezar la velada o la pasada de la noche aquí dentro de la casa embrujada este día puntualizando que casi las 9 de la noche, un 12 de marzo del 2021 así que pendientes que vamos con el canal de YouTube Luego de que habíamos recorrido ya la casa en la terraza decidimos escuchar las experiencias paranormales de alguien de los asistentes Escuchemos No, una vez ahí en mi casa venía yo de colegio Entonces a mi hermano le di a Jesús Y 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 a mí estaba en la cama de mi hermano Entonces cuando yo entré y estaba en el cuarto de mi hermano Escuché que estaban rebotando una pelota Y no era nada Ese día hacía hasta pálida salir Mucho bien Alguien más quiere contar algo que haya vivido Él se mira que está traumadito Y a ese día me han andado agarrando la cintura Pero si allá, cuando está la momento Estábamos como nosotros estábamos hasta el final Seguía que nos hacían así Ajá, es cierto Seguía que nos hacían así Fíjate que te voy a comentar algo No sos el primero que nos cuenta Y nos comenta algo A mí de los otros recorridos que yo había acá Dentro de la casa Entré con otra pareja Y era un joven Y el muchacho El muchacho entró más nervioso que la muchacha Y nos comentó eso Escuchaba como que detrás de él Como que se grababan Como que tiraban Y tiraban la suela hacia atrás Algo así Y ya más así El sismo y el miedo A veces se expresa En risas nerviosas Por eso algunos de los asistentes Expresan de esa manera Su temor En el ambiente Yo ya tengo un cuarto solo Y tengo un poquito de fondo Este, hubo un tiempo Que escuchaba que alguien caminaba Que se escuchaba y taconaba Y él me iba caminando ¿Como que era mujer? Ajá, como que era mujer ¿Dentro de la casa? Sí, adentro Entonces lo que yo hice fue sacar mi teléfono Por lo menos el estado de WhatsApp Y empezaba a grabar Entonces yo que estaba grabando Y ya no se ve testigo Solo de abajo ¿Y este tenés eso en video? No, yo creo que ya no En el otro celular Pero si me lo enseñó No fui el único que lo vio Porque lo puse en el estado de WhatsApp Directamente A ver, salir del cuarto Porque, bueno Eso fue siempre relacionado con lo mismo Eso de la luz Hubo un tiempo que del otro cuarto Llegaban y me golpeaban la pared También, este Volví a escuchar eso Porque andaban caminando ¿Con tacones? Sí, con tacones Entonces estaba yo Empezándome a quedar dormido Cuando en la puerta de la entrada Llegaron y no le tocaron Despacito Pero como que la agarraron A troncones Entonces cuando yo escuché eso Yo nunca O sea Sí me asusto Sí me asusto Pero yo me levanto Luego de que estuvimos en la terraza Decidimos volver al segundo nivel Y probar el barrio de radio Y el espíritus No saben todo lo que sucedió Veamos Ninguno de los asistentes Parecía Que no querían tomar el valor De hacer algunas preguntas ¿Te molesta que andemos aquí Haciendo la expedición? Sí ¿Eres un demonio o un alma en pena? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Demonio? ¿Te molesta que andemos aquí? ¿Quieres hacer con algún tipo de mal? ¿No te tengo miedo? ¿No te tenemos miedo? ¿Qué pedo con eso? ¿No te tenemos miedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que nos vayamos ya? ¿Eres un hombre? Un asistente decide preguntarle el nombre ¿Cómo te llamas? ¿William dijo? ¿William dijo? ¿William dijo? ¿William o él o algo así? ¿Tu nombre es William? ¿Tu nombre es Brian? ¿Vos sos el Brian? ¿Sos el Brian? ¿Verdad que no tenés miedo? ¿Nosotros no te tenemos miedo? Yo no te tengo miedo ¿Alguien de nosotros sentó que alguien se murió y en la grada? ¿Alguien se murió? ¿Alguien dijo? Uno de los invitados dijo Que le jalaran el cabello a la chica Y esto es lo que sucedió Pongan mucha atención En video Levantan el pelo a la margada Altera la temperatura del ambiente La temperatura del ambiente Altera la temperatura del ambiente Nos quieren matar Pero no tenés autoridad para matarnos Dios no te ha dado autoridad para matarnos A nadie Luego de que observamos y ocupamos el Spirit Box Decidí mostrarles cómo es que funciona la cámara espectral Pero en esta oportunidad Solo estamos viendo la cámara de uno de los asistentes En el siguiente video Te mostraré cómo se mira desde la captura de la computadora De cómo funciona la cámara espectral Y lo que es la sombra Aparece como un color verdecito Aquí va En la sombra Pero eso es lo que es el fondo Porque por lo menos si yo me pongo enfrente de ella Aparezco de un color Y si adelanto la mano La mano aparece de otro color Y la respectiva sombra ¿Sí? ¿Me entienden el fondo de lo que me explico? ¿Verdad? El fondo de lo que es A continuación Veremos las expresiones de las llamas En algún tipo de símbolos Bastante icónicos a través de la historia Yo no voy a cobrar No voy a cobrar Y yo no voy a cobrar Va Va, va, circulo Búsculo Dale, dale La verdad, que esa manera Dale Va, muy chévere Este es real, hijo Mira acá, ese, ese Y ese está haciendo otro ¿Verdad? ¿Verdad? Pero todas tienen información Y no estamos invocando No hemos dado nada fuera de nuevo Que lo normal, digamos así Solo estamos implementando situaciones De reacción física ¡SUSCRÍBETE!